Objetivo, primero dos meses es más importante ganar los partidos como sea, de uno, de dos, de tres, como sea. Y luego yo y Nicola como uno de los jugadores tenemos que poco a poco entrar dentro. Yo he dicho en la presentación que no necesitaré mucho tiempo para adaptarme porque estaba jugando aquí en Atlético de Madrid y ya más o menos sé cómo se juega el sistema de Barcelona. Y entonces, como he dicho, paso a paso, sin prisa y como pasa tiempo tenemos que ser mejores y mejores.